Bueno, aquí tenemos el que aparte no vuelve, no, como ha sido el cabo, ¿eh? Aquí tenemos el que dice los que están acá, los segundo vuelan, por supuesto que ya estamos viendo aquí que estamos a ver y que estamos a ver que estamos a ver si vamos 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 a ver si díganme vos porque ahora sí yo creo que estamos viendo por eso que ya se está llevando y yo pienso que en este serie musical también se van a llevar a vivir porque está súper ahora estamos haciendo con los más bienes desde aquí los dos hijos de esta noche porque... ¿Cómo vamos a ver? Tomás, vamos a hacer más millones de horas va, tengo un pico que te van a hacer para bailar todo aquí no me importa ¿A todos ustedes? Bueno, los abuelos vamos a ver entonces a los más abiertos de esta noche aquí en este serie musical ¡Maestro! ¡Es lo que estamos haciendo! ¡Gracias, la gente! ¡Apude! ¡Apude! ¡Gracias y la gente! ¡Mira la gente! ¡Mira la gente! ¡No! ¡Apude! ¡Puede! ¡Apude! ¡Los caras! 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 ¡Sobre un dedo! ¡Ahí! ¡Es un buen sabor! ¡Es un orgullo! ¡Es mucha energía, señor! ¡Para mí, para mí! ¡Ahí! ¡Oiga, compranme! ¡Ahí ne, a no vamos a sacarla, no es que se queda! ¡Está bien,mos, listo! ¡Los perdetes con la manita arriba! ¡Sí! 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 ¡Sí, finimos! ¡Alema! Adiós, sí señor